Quien no puede ocultar su felicidad como mamá es la actriz Analayevska, pues su hija Masha llegó a cambiarle la vida y no duda en compartir su alegría con sus fans. A través de su cuenta de Instagram la rubia publicó un tbt para recordar una de las fotos que más le gustan de la pequeñita. De inmediato los seguidores de Analayevska llenaron de halagos la instantánea con comentarios como Hermosas tiene una hermosa hija Ana, linda la muñeca, entre otros.